Compañeros, buenas tardes, nosotros los saludamos desde el Coliseo de Combate en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde se cumple la segunda de la jornada del Festival de Porritmo, y por eso saludamos a Dani Correa de la Liga Antioqueña de Porritmo. Bienvenido Dani. Y bueno, lo que hemos visto en esta segunda jornada del Baby Porritmo. Buenas tardes Checho, buenas tardes a todos los televidentes. Como tú dices, después de una jornada muy buena el día de ayer, hoy contamos nuevamente con los 54, 55 equipos participantes, están prestos a hacer su segunda rutina, la cual tiene un valor del 60%, la del día de ayer tuvo un valor del 40% para un acumulado final, y ahora después de terminar estos equipos vamos a tener la premiación, en donde sabremos quiénes son los mejores. Bueno, pues llevamos seis años, desde el 2016 lo venimos haciendo sin interrupción, diferentes organismos lo han hecho, pero la liga ahora, ahora la liga es la que lo está haciendo y venimos con más fuerza que antes. Bueno, muchos de esos niños en el futuro van a estar participando a nivel internacional también. Eso es lo que soñamos todos, que no solo el porritmo se quede acá en la ciudad, sino que los deportistas también salgan, se den en selecciones Antioquia, puedan salir luego en selección Colombia, y por qué no llegar a un mundial a representar a Colombia. El porritmo ya es un deporte olímpico reconocido por el Comité Olímpico Internacional, en el 2027 será exhibición en los Olímpicos de París, entonces estamos muy animados porque Colombia también tenga buen porritmo, y por qué no muchos deportistas de Antioquia y del que se dan ahora del baby porritmo. A ustedes, muchas gracias nuevamente y esperamos vernos el próximo año por acá. Él es Dani Correa de la liga antioqueña de porritmo en el cierre, este baby porritmo en el festival de festivales, porque aquí en Telemedellín Sports se ven todos los deportes.